El IBEX ha cerrado prácticamente plano, ha perdido un 0,01% y eso que durante la sesión llegó a subir más de medio punto porcentual, pero el selectivo español se daba la vuelta después de la reunión del Banco Central Europeo y de que su presidente Mario Draghi anunciase que iba a evaluar periódicamente cómo afectan los tipos negativos a la banca. Ante esta noticia, todo el sector bancario español ha cerrado la sesión en negativo y de hecho tres de ellos, tres de los bancos, CaixaBank, Bankia y BBVA, han sido los más castigados de la sesión de hoy. Por el contrario, AENA y Merlin Properties han sido los valores más alcistas con subidas superiores al 2%. Dentro del mercado continuo, hoy tenemos que hablar de SACIR, que ha caído un 8,9% después de anunciar que iba a realizar una emisión de bonos convertibles por valor de 150 millones de euros. Cierra el mercado en España, pero los inversores siguen pendientes de esa cumbre europea en la que se va a decidir si finalmente se otorga o no la prórroga a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y a las 8 de la tarde conoceremos las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. En otros mercados, el barril de crudo Brent cotiza al alza, supera los 71 dólares por barril y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.